El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Hay que se va, que se va, que se va Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va Ya no tardará, ya no tardará La espero y se llama Bárbara Por ella yo doy la vida Como te quiero mi linda Bárbara Por ella yo doy la vida Como te quiero mi linda Bárbara Bárbara, Bárbara Como te quiero mi linda Bárbara Bárbara, Bárbara Como te quiero mi linda Bárbara ¡Vaya con la típica! ¡Vaya con la típica! ¡Vaya con la típica! Ya no tardará, ya no tardará La espero y se llama Bárbara Ya no tardará, ya no tardará La espero y se llama Bárbara Por ella yo doy la vida Como te quiero mi linda Bárbara Por ella yo doy la vida Como te quiero mi linda Bárbara Bárbara, Bárbara Como te quiero mi linda Bárbara Bárbara, Bárbara Como te quiero mi linda Bárbara Bárbara, Bárbara ¡Suéltala pa' que se defienda! Bárbara, Bárbara ¡Fíj, fíj, 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 fíj Bárbara, Bárbara Un saludo a Manizales y Santa Rosa de Cabal Bárbara, Bárbara Bárbara, Bárbara ¡Dale! ¡Wey! ¡Fíj, fíj, 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 fíjale! Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Eso que me está pasando No es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¡Wey! ¡Wey! Ven que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco durará Y el tiempo lo dirá No estabas engañada Ven que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco durará Y el tiempo lo dirá Y el tiempo lo dirá No estabas engañada Baila la cumbia Con los hispanos ¡Wey! Pa' Cúcuta Bucaramanga Y pa' Ocaña Y pa' Urrao también ¡Wey! 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 Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tu labio besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tu labio besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tu labio besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tu labio besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tu labio besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Cuando leas esta carta estaré yo muy lejos Y en la noche las estrellas alumbra van mi camino Lloraré cual un niño porque perdí tu cariño Adiós amor adiós mi bien le pido señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Cuando leas esta carta estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas alumbra van mi camino Y en la noche las estrellas alumbra van mi camino Lloraré cual un niño porque perdí tu cariño Adiós amor adiós mi bien le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer la carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor adiós mi bien le ruego al señor que seas feliz Y tú al leer la carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Esta noche es noche buena y mañana es navidad La campana van sonando con su alegre repicar La campana van sonando con su alegre repicar El niño está en el pesebre la virgen orando está Y toda la gente buena canta su felicidad Esta noche es noche buena y mañana es navidad La campana van sonando con su alegre repicar Mamá con mis hermanitos con el abuelito Juan Se han acercado a la mesa y papá cortando el pan Se han acercado a la mesa y papá cortando el pan Ya suenan las campanitas oye su tilín tilán Se acerca la noche buena oye las dos bellas dan Se acerca la noche buena oye las dos bellas dan La 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 todos a cantar La noche es noche buena y mañana es navidad Noches de paz y alegría Noches de tertulia bella Que todos canten contentos que viva la noche buena Que todos canten contentos que viva la noche buena Esta noche es noche buena y mañana es navidad La campana van sonando con su alegre repicar La campana van sonando con su alegre repicar El niño está en el pesebre la virgen orando está Y toda la gente buena canta su felicidad Y toda la gente buena canta su felicidad Esta noche es noche buena y mañana es navidad La campana van sonando con su alegre repicar La mamá con mis hermanitos con el abuelito Juan Se han acercado a la mesa y papá cortando el pan Se han acercado a la mesa y papá cortando el pan Ya suenan las campanitas oye su tilín tilán Se acerca la noche buena oye la noche ya dan Se acerca la noche buena oye la noche ya dan La la la, la la la, todos a cantar La noche es noche buena, la 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 Noches de paz y alegría, noches de tertulia bella Que todos canten contentos que viva la noche buena Que todos canten contentos que viva la noche buena La la la, la la la, todos a cantar Esta noche es noche buena, la 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 Esta noche es noche buena y mañana es navidad Las campanas van sonando con su alegre repicar Las campanas van sonando con su alegre repicar El niño está en el pesebre, la virgen orando está La 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 la, la 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 la, todos a cantar La la la, la la la, todos a cantar La noche es noche buena y mañana es navidad Vaya con la típica ¡Vaya con la típica! ¡Vaya con la típica! Se acabó y no vuelvas más Otro pronto encontrarás Que alimente tu vanidad de mujer Vacía mujer Mucha pena tú me das El amor no es falsedad El amor en la verdad no es vanidad Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera ¡Suéltala! Cuéntame, señor Se acabó y no vuelvas más Otro pronto encontrarás Que alimente tu vanidad De mujer, vacía mujer Mucha pena tú me das El amor no es falsedad El amor es la verdad No es vanidad Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú Entiendo el amor de otra manera ¡Suéltala! ¡Un saludo de Janizales a Jaime Hoyos! ¡Cumbia! ¡Un saludo de Janizales a Jaime! Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí Porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te dé pena Carola Porque va en el paraíso Carola No usaba nada No usaba nada La mujer cuando es bonita ¡Yeah! La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar ¡Hombre! Debe dejarse mirar ¡Hombre! De la cabeza a los pies ¡Hombre! De la cabeza a los pies Su belleza natural Su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Carola, me tiene pena Carola Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí Porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te dé pena Carola Porque va en el paraíso Carola No usaba nada No usaba nada Carola, la mujer cuando es bonita La mujer cuando es bonita ¡Yeah! La mujer cuando es bonita ¡Yeah! Debe dejarse mirar ¡Hombre! Debe dejarse mirar ¡Hombre! De la cabeza a los pies ¡Hombre! De la cabeza a los pies ¡Hombre! Su belleza natural Su belleza natural Su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Carola ¡A la historia de Carola! ¡A la historia de Carly! ¡Hombre! Voy a llorar a tu cariño Con lágrimas de un niño Voy a llorar a tu cariño Con lágrimas de un niño Mujer fuquitiva Mataste la ilusión Que en mi pechío crecía Mujer fuquitiva Mataste la ilusión Que en mi pechío crecía Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste aquí todo Todo acabó Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste aquí todo Todo acabó ¡Vaya con la típica! Voy a llorar a tu cariño Con lágrimas de un niño Con lágrimas de un niño Voy a llorar a tu cariño Con lágrimas de un niño Mujer fuquitiva Mataste la ilusión Que en mi pechío crecía Mujer fuquitiva Mujer fuquitiva Mujer fuquitiva Mataste la ilusión Que en mi pechío crecía Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste aquí todo Todo acabó Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste aquí todo Todo acabó Todo acabó Un saludo de la típica A Rodolfito y a Marco A Bogotá Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste aquí todo Todo acabó Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste aquí todo Todo acabó Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste aquí todo Todo acabó Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste aquí todo Todo acabó Te di mi cariño Te di mi amor Te marchaste aquí todo, todo acabó Te di mi cariño, te di mi amor Te marchaste aquí todo Oye, vaya con ese bajo Quiero por la madrugada, quiero salir a pasear Quiero por la madrugada, quiero salir a pasear Quiero llevar a mi amada, quiero que venga conmigo Cuando estemos en el campo, le daré un besito fuerte Cuando estemos en el campo, le daré un besito fuerte Y después aunque la muerte, aunque la muerte me lleve Y después aunque la muerte, aunque la muerte me lleve Pa' Bogotá Quiero por la madrugada, quiero salir a pasear Quiero por la madrugada, quiero salir a pasear Quiero llevar a mi amada, quiero que venga conmigo Quiero llevar a mi amada, quiero que venga conmigo Cuando estemos en el campo, le daré un besito fuerte Cuando estemos en el campo, le daré un besito fuerte Y después aunque la muerte, aunque la muerte me lleve Y después aunque la muerte, aunque la muerte me lleve ¡Ey! 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 ¡Oye! Por la madrugada, yo iré a verte Por la madrugada, un besito fuerte Pero ahora, le voy a decir lo que más me gusta Es siempre pasar la noche buena En Colombia Suéltala pa' que se defienda ¡Ey! ¡Oye! Si tú me pides que no te quiera Es como si pidieras Que quede el cielo sin sus estrellas Aunque se vuele una vez sin ala Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor, no, no, no me lo niegues Por favor, no, no, no me lo niegues Dame tu amor Si tú me pides que no te quiera Es como si pidieras Que quede el cielo sin sus estrellas Aunque se vuele una vez sin ala Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor, no, no, no me lo niegues Dame tu amor Y si dicen, no, 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 no me lo niegues Dame tu amor Un saludo Pa' tu bolsito y pa' Marco Pa' Bogotá Si tú me pides que no te quiera Es como si pidieras Que quede el cielo sin sus estrellas Aunque se vuele una vez sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor, no, no, no me lo niegues Dame tu amor Si tú me pides que no te quiera Es como si pidieras Que quede el cielo sin sus estrellas Aunque se vuele una vez sin ala Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor, no, 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 no me lo niegues Mi corazón llorará Y si dices, sí, que sí Mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor, no, no, no me lo niegues, dame tu amor Y si dicen no que no, mi corazón llorará Y si dicen sí que sí, mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor, no, no, no me lo niegues, dame tu amor ¡Way! ¡Way! ¿Cómo quieren que yo dé amor? Si en mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no tengo nada Y tus padres dicen que no valgo nada A veces piensan que soy vagabundo Una oración rezando estoy, escúcheme En mi canción viviendo estoy, escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo, porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo ¡Way! 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 ¿Cómo quieren que yo dé amor? ¡Way! 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 Y la gente dice que no tengo nada Y tus padres dicen que no valgo nada A veces piensan que soy vagabundo Una oración rezando estoy, escúcheme En mi canción pidiendo estoy, escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo, porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo A los sonideros de México Y aunque todos digan que no te convengo En este diciembre que triste me encuentro Porque sin tu beso no puedo vivir En este diciembre que triste me encuentro Porque sin tu beso no puedo vivir Me acuerdo de aquella fiesta La vez que te conocí Me acuerdo de aquella fiesta La vez que te conocí Hoy yo me acuerdo de tus lindos ojos Que me iluminaron con su mirar Hoy yo me acuerdo de tus lindos ojos Que me iluminaron con su mirar Hoy siento melancolía Porque no te he visto más Hoy siento melancolía Porque no te he visto más Ay, qué triste diciembre estoy pasando Ay, qué triste diciembre voy llorando Ay, qué triste diciembre estoy llorando Ay, qué triste diciembre voy pasando Hoy yo me acuerdo de tus lindos ojos Que me iluminaron con su mirar Hoy yo me acuerdo de tus lindos ojos Que me iluminaron con su mirar Hoy siento melancolía Porque no te he visto más Hoy siento melancolía Porque no te he visto más Ay, qué triste diciembre estoy llorando Ay, qué triste diciembre voy pasando Ay, qué triste diciembre estoy llorando Ay, qué triste diciembre voy pasando ¡Viva, mi señor! ¡Viva, mi señor! Suéltala pa' que te la entienda Ay, qué triste diciembre estoy llorando Ay, qué triste diciembre estoy llorando Ay, qué triste diciembre estoy llorando Ay, qué triste diciembre voy pasando Ay, qué triste diciembre estoy llorando Una mañana temprano me contaba mi vecina Que le había picado un gusano en la puerta de la cocina Una mañana temprano me contaba mi vecina Que le había picado un gusano en la puerta de la cocina Le picó, le picó, a mi vecina En la cocina Le picó, le picó, a mi vecina Le picó, le picó, en la cocina Es un gusano muy raro, siempre busca la cocina Pico a Rosita y Amparo y a la hija de la vecina Es un gusano muy raro, siempre busca la cocina Pico a Rosita y Amparo y a la hija de la vecina Le picó, le picó, a mi vecina Le picó, le picó, en la cocina Le picó, le picó, a mi vecina Le picó, le picó, en la cocina Y canchiques Allá con los hispanos Allá con los hispanos Allá con los hispanos